El 19 de febrero de 1913, el XXII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila emitió un decreto donde desconocía el poder de Victoriano Huerta como presidente de la república. A la par, ofreció a Venustiano Carranza la facultad de poder estructurar una fuerza armada para combatir al golpista. Un día como hoy pero hace 105 años, Carranza presentó el Plan de Guadalupe, el cual fijó por decreto la creación del ejército constitucionalista y posteriormente el ejército mexicano. Aunque en 1932 se instaló el 27 de abril como el día para celebrar al soldado, un decreto presidencial en 1950 reconoció el 19 de febrero como el día del ejército mexicano, una fecha olvidada por los canconenses. No sé, la verdad, no sé, no sé, no sé, no sé, disculpe, no, no, tampoco, pero puede ser el día de las palomas en Perú, por si no lo sabían tan bien, no, no, a caray no. Honor, patriotismo, disciplina, espíritu de cuerpo y lealtad son los valores de los miles de hombres y mujeres adscritos a los diferentes organismos de Secretaría de la Defensa Nacional.